El gobernador regional Nelson Chuy Mejía ratificó para los días lunes 16 y martes 17 la reunión con el presidente de la república Martín Vizcarra y el premier César Villanueva en Palacio de Gobierno. Uno de los primeros puntos de agenda será priorizar la continuidad de las obras debiendo acelerarse la transferencia de los recursos económicos para culminar los proyectos de inversión ya encaminados, incluido el mantenimiento de las carreteras. De otro lado, se solicitará agilizar el proceso para terminar la construcción de los ejes viales transversales en el norte y sur chico de la región Lima, en aras de descongestionar la carretera central, acercar a los pequeños productores a los mercados y mejorar sus ingresos económicos. Este lunes tenemos un gore extraordinario, a raíz de una presentación que hemos hecho y donde yo tuve el honor de representar a los gobernadores en la parte económica, hemos planteado de que nos den continuidad en las obras. Hay muchas obras que estamos ya en plena ejecución, pero que nos faltan recursos para concluir. Estamos pidiendo recursos para todas las obras de continuidad y precisamente ahí es donde vamos a trabajar mucho lo que mañana, las conclusiones de mañana van a ser llevadas a la reunión para plantear al presidente que se haga el tramo, los tramos que faltan, de Ollón y Anahuanca ambos, el tramo de Acohuayay y la carretera Lima canta que ya está visitada todo el tramo hasta Huayay, que se agilice el proceso. Hay una serie de candados o problemas que tienen que solucionarse. Chuy Mejía precisó que culminada la mesa de trabajo se trasladará junto a sus homólogos al Ministerio de Economía y Finanzas para tratar los temas antes referidos, así como lo vinculado a las inversiones en el marco de la reconstrucción con cambios. La primera autoridad regional recordó que serán alrededor de 20 obras de restauración de infraestructuras que se sacarán adelante, de los cuales ya se presentaron seis expedientes técnicos y próximamente se elaborará un paquete similar para poder atender a los pueblos afectados por la emergencia. Ya hemos presentado alrededor de seis expedientes técnicos y estamos en ejecución de unas cinco o seis más. Posiblemente nosotros comencemos a ejecutar, si nos dan los recursos, 11 o 12 de los 18 o 20 que nos corresponden y lo demás lo dejaremos ya con estudios para que el próximo gobernador pueda continuar estos proyectos. La idea es darle continuidad a los procesos, eso es algo que nosotros siempre hemos dicho. Lo importante es que las políticas públicas deben continuarse y no paralizarse.